¿Qué es el monumento a Bolívar? El monumento a Bolívar, que es un arco de triunfo simplificado, como vamos a ver, veámoslo en este montaje, un arco de triunfo, a ver si acá tenemos una imagen mejor, un gran arco de triunfo, que en realidad es un dintel, donde está montado sobre una plataforma ideal para los homenajes, los desfiles militares de época, como se acostumbraba incluso en Europa en la época del monumentalismo autoritario. Grandes desfiles militares. Yo me acuerdo hace pocos años, bajo el antiguo régimen, cuando venía de visita a Chávez, siempre venía el monumento a Bolívar, que está frente a mi casa. Lo que me parecía curioso era que primero, antes de llegar el presidente Chávez, llegaban un montón de micros con gente traída de distintos lugares de la ciudad, que conformaban los aduladores, que después venían una serie de Mercedes Benz, el general Chávez, el presidente Chávez, perdón, y tenía en estas plataformas toda la corte de adulones. Muy interesante ver cómo el monumento a Fioravanti, décadas después, también cumplía su función, de establecer una especie de desfile, no militar precisamente, pero un desfile al fin. Bueno, ¿qué encontramos en el monumento a Bolívar del Parque Rivadavia? Encontramos entonces una plataforma para el desfile, un dintel, que es como un gran arco de triunfo, con cuatro relieves, cuatro relieves que aluden a los momentos culminantes de Bolívar. Entre ellos también está presente el relieve de la entrevista de Guayaquil con el general San Martín. Y en la parte posterior del arco hay dos relieves que aluden a la guerra y la paz. ¿No es cierto? Después tenemos dos esculturas femeninas alegóricas también. Y hablemos un poquito de los materiales, que es interesante hablar de los materiales, que pocas veces se habla. Lo que encontramos es, en el revestimiento del arco, encontramos el mármol travertino, que abunda en nuestro país, mármol travertino, y que en Roma y en la Roma imperial era muy importante, y también en los años 30, cuando Roma tiene grandes reformas urbanísticas en la etapa musolignana, el mármol travertino es de mucho uso porque tiene un cromatismo que tiende al marrón, amarillo, neutro, que permite que se resalten las esculturas. Es decir, que es como un material neutro. Aparte es económico, tiene una textura que también forma parte de la estética de la época. Como no podemos mostrar la parte de atrás del monumento, mostramos acá en el llamado a concurso la guerra y la paz, los relieves que están en la parte posterior, la lucha y la paz, perdón, que es el término equivalente, y en la parte delantera el juramento y la entrevista de Guayaquil. También les hago circular la carpeta, por si les interesa ver las copias, nos acertó una copia la profesora Adriana Ortolani, que también pueden apreciarla. Entonces, monumento a Bolívar, que nos recuerdan los arcos de triunfo de la Roma clásica, que vemos en el arco de Constantino, y que también recordemos que en la misma época, Brancusi y autores de la primera mitad del siglo XX, van a llevar adelante la referencia del arco de triunfo, aunque con un significado muy distinto, como vemos en este caso el beso, en Rumania. Bueno, el monumento, dijimos, está sobre una plataforma, al estilo de la Grecia clásica, donde los templos también estaban sobre un crepidoma, una plataforma, y está en un entorno que se puede apreciar con buena escala visual desde la avenida Rivadavia, esa columna vertebral que tiene Buenos Aires, que divide a la ciudad entre norte y sur. Del lado sur, de la avenida Rivadavia, está el monumento a Bolívar, entonces, con una escala visual que se puede apreciar muy bien, que suele tener distintas estrategias para proteger del vandalismo a la escultura y a la parte arquitectónica. En unas épocas se le ponía una reja, en otras épocas se le ponía todo un entorno de plantas espinosas para que la gente no lo atraviese. Lo cierto es que el público interactúa muy bien con el monumento porque los niños se lo utilizan para patinar y demás. Hay una interacción entre el monumento y el público. ¿No es cierto? Hay veces que esa interacción es poco feliz cuando desde el mismo estado se organizan actividades como recitales donde la vibración del escenario que se instala en el entorno del monumento puede provocar el movimiento de las placas que conforman el monumento. Eso también tiene sus puntos en contra. También es muy cuestionable el tipo de pátina que se le suele aplicar. ¿No es cierto? Que le da una homogeneidad y un brillo poco claro. Esto es materia opinable o subjetiva. Lo cierto es que el monumento a Bolívar forma parte de estos monumentos de la época que podríamos llamar monumentalismo autoritario o no, pero en la década del 30 se inaugura en los 40. En ese mismo tono vamos a encontrar el monumento a Roca. Otro prócer que tiene su homenaje en la ciudad de Buenos Aires, en la diagonal sur, que es una de las diagonales que se habla de en la misma época. Gracias. 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 Gracias.